Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este espacio radiofónico de Portal Chicoloapan. Un lugar en donde nos encontramos con las noticias y con lo más relevante que sucede en Chicoloapan. En esta tarde nos encontramos ya con la candidata a la presidencia municipal, la profesora Tina, quien encabeza este proyecto por parte del PRD, y quien hoy nos va a contar y platicar más acerca de las propuestas que está llevando a las calles y con las que está contactando a la ciudadanía y por supuesto consiguiendo el voto de confianza para este próximo 6 de junio. Mi nombre es Alexis Segura y agradezco la invitación de este espacio para poder participar en esta entrevista, cuyo objetivo es conocer un poco más sobre las propuestas de la profesora Tina. y así brindar a las vecinas y vecinos elementos para que puedan ejercer su voto libre e informado. Comenzamos con uno de los temas más dolorosos que nos aquejan a todas y todos en este momento, que es la seguridad. Profesora Tina, yo quisiera preguntarle cuál sería la diferencia entre sus propuestas y lo que actualmente se está realizando en Chicoloapan. Gracias, gracias por esta apertura a este espacio de Portal de Chicoloapan y a las elecciones 2021. Muchas gracias y también a la audiencia, a los que nos están escuchando en este momento. La primera pregunta sobre la seguridad muy dolosa. Mira, todo el caminar que he tenido desde el 30 de abril, me he dado cuenta que hay un dolor, hay una violación a los derechos del ciudadano por los policías. Los módulos están muy alejados cuando ellos los requieren. Esto es un sufrimiento que la misma familia dolece porque al caminar por las calles, pues no caminamos con seguridad. Estamos en cualquier momento cuidándonos que alguien nos haga un daño. Y esto rompe la tranquilidad. Y esto ha traído o ha generado un enojo, una impotencia, sobre todo en los padres, en las madres, en los niños. De verdad que no podemos tener esta libertad. Por eso creo importante proponer una policía cercana a la gente. Una policía que se maneje más en un cuadrante, pero sobre todo una policía capacitada. Necesitamos capacitar a nuestro policía, que tenga elementos con que actuar ante el ciudadano. Pues profesora, como medio de comunicación portal, ha recibido muchos reportes y videos donde las vecinas y los vecinos, pues denuncian las distintas omisiones que hay en este tema de seguridad. Déjenos platicarle alguna de ellas. Cuando un vecino pidió ayuda por un problema de consumo de alcohol en la vía pública, y los policías, pues solo pasaron a saludar a los sujetos, generando que le fueran a reclamar al vecino denunciante. Esto genera una enorme sensación de indefensión y vulnerabilidad para la ciudadanía. Otro de los casos que reportamos fue que vecinas y vecinos, pues piden ayuda al 911 o llaman al CARIM, y las unidades tardan mucho en llegar, y eso sí llega. Como autoridad, ¿qué podría hacer para que su plan ayude a recuperar la confianza de la ciudadanía, sobre todo pues teniendo estos antecedentes? Sí, exactamente, esas historias ya las escuché en el caminar, y creo que es importante la capacitación del policía. Creo que el policía debe de empezar a dignificarse, porque tú como ciudadano necesitas que alguien te proteja en la calle, y esto se ha perdido totalmente en nuestro municipio. Necesitamos generar esta confianza con una capacitación, y sobre todo tenemos que hacer un espacio para estos derechos humanos sobre el ciudadano. Esta generar la confianza nos va a tardar. Yo creo que nos va a tardar, pero tenemos que iniciar, sobre todo porque tiene que ser este policía cercana a la gente. ¿Y qué va a pasar, profesora, con aquella policía que se hace bien su trabajo? Porque así como hay elementos que violan los derechos humanos y que transgreden la integridad de la ciudadanía, pues también creemos que hay elementos que están haciendo bien su trabajo. ¿Qué hay para aquellos y aquellas policías que sí están trabajando conforme a la ley? Muy bien, creo que hay que incentivarlos. Nuestros policías hay que checar su nómina, cuánto ganan, hay que generarles a ellos también una confianza. Yo creo que cuando un policía sale con toda la capacitación, la confianza de cómo manejar inclusive su arma, de cómo él tiene que tener los elementos necesarios para él también enfrentarse, yo creo que ahí le damos seguridad, hay que incentivar. Yo pienso que es importante también checar qué quiere el policía y escucharlo. Por ejemplo, uno de los policías me decía cuando platiqué con él, profesora, no trabaje 24 por 24, es muy cansado. Necesita usted tener tres turnos para que nosotros tengamos la capacidad y no estemos de esta manera con la ciudadanía enfrentándonos. Y yo creo que también debemos hacer una campaña ciudadana sobre los valores. Yo me acuerdo que en la escuela antes, en Cívica, nos decía, tú tienes que respetar a un oficial, necesitas tú respetarlo. Se ha perdido este respeto al policía. Hay que iniciar esta cultura, esta educación con nuestros jóvenes en las escuelas y que ellos también sepan que el policía es para apoyarlos. Y en ese sentido, pues, la verdad es que lamentamos poder compartir esta serie de casos emblemáticos acerca del abuso policial. Vamos a recopilar algunos de ellos. Cuando un estudiante de la prepa 55 fue asaltado por una unidad de la policía municipal, situación que motivó a la comunidad estudiantil a movilizarse en su apoyo. Otro de los casos fue reportado en el parque de las nubes donde una pareja de adolescentes fue revisada y detenida arbitrariamente por supuestamente portar sustancias psicoactivas. Y un caso más fue reportado cuando una policía actuó de manera violenta contra un adolescente por grabar la detención de un familiar suyo. ¿Cómo conciliar la operación de los elementos municipales con el respeto a los derechos humanos? Yo siempre he pensado que cuando la persona tiene la capacitación y sobre todo está preparado para trabajar en una comunidad que tenemos de este tipo de conflictos, creo que son los elementos principales de un policía hacia el ciudadano que sepa cuáles son los derechos del ciudadano y cuáles son también sus deberes del policía. Entonces, estoy generando y pensando muy seriamente en esta instancia de los derechos humanos con gente que sepa dar una solución. El ciudadano dice, yo voy a la instancia que sigue y no me hacen caso, soy ignorado. Necesitamos una instancia dentro del municipio para que la gente tenga la confianza y le den la solución. ¿Qué necesitamos? Personas que tengan eficacia, que sean eficaces para dar soluciones. Perfecto. Pues ya lo ha dicho, necesitamos recuperar la confianza en nuestra policía. Y vámonos a un pequeño corte, a una pausa con una canción para seguir con esta entrevista con la candidata a la presidencia municipal por el PRD, la profesora Tina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos a este espacio radiofónico de Portal Chicoloapan. Aquí presentes con la profesora Tina, candidata a la presidencia municipal por el PRD. Y continuando con el tema y el asunto de la violación de los derechos humanos, nos encontramos de frente con la violencia de género. Y es que es un tema que no solo está más que en el asador en los temas políticos, sino que también es un tema que nos hiere y nos lastima como sociedad. En este sentido, en nuestro municipio, desde al menos el año pasado, se presentaron fuertes movilizaciones de colectivas y colectivos exigiendo atención al tema, particularmente de los feminicidios y de manera estructural a la violencia de género hacia las mujeres. Desde hace años, varios colectivos han pedido que se active la alerta de género en el municipio, cosa que no ha sucedido hasta la fecha y que muchas colectividades siguen exigiendo. Y ahora con mucho más fuerza, después de saber que nuestro municipio es uno de los más altos en índices de feminicidios en toda la república. Profesora Tina, ¿qué propuesta tiene para hacerle frente a este tema? Profesora Tina, un tema de la actualidad muy doloso. Exactamente, las mujeres necesitan ser escuchadas, ser atendidas. Cuando nos sentimos en la indiferencia, llegue el enojo. Y la mujer enojada, somos capaces, ¿verdad? Dicen que a veces actuamos de manera ya violenta cuando nos ignoran. Yo creo que es necesario coordinarnos con las instancias correspondientes, instancias que les den un resultado, como la instancia estatal y sobre todo la federal, que cada quien hagamos un trabajo a favor o sobre todo una justicia. No a favor, creo que con justicia. En el Instituto de la Mujer también necesitamos despertar y ser atendidas, sobre todo por mujeres que tengan esta empatía, de esta situación. Y sobre todo, esta creación que se está haciendo en nuestro municipio, que nada más está el cajón, la creación de un albergue para mujeres maltratadas. Pero hay que hacerlo bien, porque esto no es un tema fácil, nada más hacer un albergue. Esto se necesita sentarse gente que sepa de leyes, gente que tengamos un intercambio en otros estados para poder de verdad tener este albergue. Esto es un tema largo, pero creo que tenemos que tener ya las bases para crear estas instituciones donde de verdad a la mujer sea atendida. Es urgente, es algo que en la actualidad nos daña, no nada más a nuestro municipio, a nivel estado y a nivel federal. Bueno, vamos a preguntarle ahora sobre otro tema donde tenemos bastantes dudas. Es sobre el tema del tejido social y la violencia. Como antecedente le puedo comentar que tenemos registros de que en gobiernos anteriores hubo algunos programas que buscaban atender y estimular la creación del tejido social. Sabemos que el tejido social se refiere a la pertenencia, solidaridad y cohesión existente entre las personas. Una forma en la que yo lo interpreto es que, por ejemplo, si tenemos algún problema, si tenemos un buen tejido social, alguien nos va a apoyar, no sé, en la familia, los amigos. Queremos estudiar, queremos trabajar, pues nos van a recomendar, nos van a ayudar. O sea, tenemos una red de apoyo. Pero cuando hay mucha violencia, estas redes no existen. Y como dice ese refrán, ¿no? El niño que no recibe calor va a quemar la aldea. En aquel tiempo, recuerdo, fue cuando comenzamos a trabajar, existía lo que se llamaba el módulo de prevención social, el MOPRES. Cuando hubo un cambio de gobierno, pues ya lo eliminaron y se convirtió en una biblioteca. También en ese mismo gobierno hubo un intento de crear una red de jóvenes en el municipio que impulsaran proyectos sociales, pero también como cambio de gobierno. Y desgraciadamente ese proyecto comenzó justo después de las elecciones, solo funcionó seis meses y pues no hubo continuidad, ¿no? Se perdió el esfuerzo. En particular, lo que me interesaba del proyecto del MOPRES, que en algún momento existió, fue que identificaban a chicos que tenían ciertas conductas, vamos a llamarles antisociales, no sé si sea la palabra correcta, en las escuelas, en las secundarias, en las reparatorias. Trabajaban solo con menores de edad y les ofrecían herramientas para que pudieran modificar las formas de relacionarse con los demás, así como identificar situaciones que los impulsaban a tener esas conductas. Después de ellos, cuando desapareció esta entidad del MOPRES, pues lo único que tuvieron los demás gobiernos fueron las casas de la juventud. Tuve yo diálogo con algunos titulares de varios gobiernos y pues desgraciadamente solo veía como entre ellos como que tenían ciertos conflictos personales y poco a poco de diez muchachos con mucho entusiasmo, nada más quedaban dos. Y no hacían nada, nada más, recuerdo uno que su proyecto era ofrecer internet gratuito y impresiones, nada más cobraban por la impresión. Pero pues eso no impacta para ayudar a los chicos que están en situaciones de mucha violencia. De este gobierno en particular, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que casi todos los esfuerzos los enfocan solamente a los jóvenes que están en las escuelas, que son como público retenido, por llamarnos de algún modo, pero no se acercan a los chicos que están en las esquinas consumiendo activos, en los parques, si generalmente a ellos se les excluye. La pregunta es, ¿qué podrías implementar para promover la reconstrucción de ese tejido social tan necesario para prevenir la violencia? La respuesta tiene que ser la educación, tiene que ser la cultura y el deporte. Creo que hay que implementar en estos espacios vacíos, secos, en estos parques, yo creo que no nada más es ponerlo con juegos infantiles y verdes. Hay que darle una actividad al joven de la calle. Y digo joven de la calle porque efectivamente ellos van y se refugian en estos espacios. Hay mamás que tienen a los niños en este momento por la pandemia totalmente encerrados, frustrados. Los niños tienen ya una cuestión psicológica y emocional muy fuerte. Y creo que es importante que estos espacios sean abiertos con clases de maestros, maestros preparados. Yo estoy insistiendo en el ajedrez. Falta esta atención de estos jóvenes, que se les dé un deporte. Maestros de manera gratuita en estos parques, donde no se les cobre ningún quinto. Y sea un momento en todos los rincones de la periferia, porque es donde yo veo en lugares abandonados los chavos que están entre ellos platicando. ¿Por qué no invitarlos? En las minas de Chicoloapan, donde pasé y me dio tanta tristeza ver tanta basura ahí tirada. Y el domingo me di una vuelta y los jóvenes que están entrenando el fútbol me decían, profesora, no nos han hecho una escuela de fútbol. Tenemos talento y el talento a veces es el que no tiene ni para el arbitraje. Hay que buscar estos talentos. Y yo les dije que íbamos a hacer un compromiso de verdad en esta escuela de deporte, de fútbol. Y estos jóvenes tendrían que llegar a formar un equipo de tercera división de Chicoloapan, que nos represente. Inclusive este parque, yo pensé incluir que sean parques inclusivos de la familia, integrarla. Y de manera le dije a los jóvenes, a los que estaban jugando, ¿por qué no traer a la familia? Muchos llevan a su familia, se sientan en la tierra, se sientan en medio de la basura. Y bueno, ¿por qué no ponerles ahí unos asadores? Le dije, mientras la señora está aquí en un asador, el niño está jugando en este espacio y usted está jugando fútbol. ¿Por qué no incluimos a esta integración familiar, a este tejido social que se está perdiendo en nuestro municipio? El DIF, precisamente, sus siglas lo dicen, integración familiar. Cuando yo estuve, me preocupé mucho por sacar los talleres a la periferia. Yo no estaba sentada y empezamos a sacar talleres, sobre todo pláticas de psicología de autoestima. Empezamos a checar a chavos que tenían problemas de psicología también en las escuelas. Pero me empecé a trabajar en clubes de la tercera edad, de madres solteras, de madres viudas. Y esto nos ayudó mucho a detectar problemas también de niños de discapacidad. Creo que para hacer este tejido social, se tendrá que empezar a salir a las calles, a salir a las comunidades. A mí me han pedido mucho que chequemos que el político no seamos de cada tres años, que nos quieren volver a ver en las calles. Así como pedimos el voto y damos la propuesta, pues que salgamos a ver qué se les ofrece. Entonces, pues para terminar, necesitamos impulsar en este municipio buscando talentos. Pero sobre todo quiero puntualizar en este Instituto de la Juventud. Sí, cuando estaba el PRD tuvimos estos espacios que ahora se han vuelto bibliotecas vacías y secas porque ni siquiera tienen internet. Hay que volver a activarlos para que ellos también tengan oportunidad de ser escuchados. Y que también los que quieran retomar, vamos a decir, el que quieran ellos volver a ser jóvenes con aspiraciones y sueños, pues retomarlos en estos institutos que verdaderamente se hagan activos. Ok, me faltó mencionarle también que hubo una experiencia en otros gobiernos. Por eso me llamó la atención un poquito el tema de la reconstrucción del tejido porque más o menos cuando empezamos con ese proyecto del portal, nos llamó mucho la atención que en aquel momento entró a la Casa de Cultura una persona, que lo que hizo fue sacar, ahora sí que llevó la cultura a las comunidades más apartadas. Y después obviamente terminó su periodo y ya las personas que llegaron pues ya no lo hicieron. Me recuerdo mucho cómo, por ejemplo, en el Parque de Santa Rosa, invitaba a los estudiantes del CESITEM, a los de las secundarias, a los de la primaria, y todos se presentaban. Entonces la comunidad se podía acercar y ver lo que estaban haciendo las escuelas, que es un tema que quiero comentar más adelante. Creo que es el que sigue. Bueno, pues ya lo estoy adelantando. Vamos a hacer un pequeño corte musical y ahorita pasamos ese tema de la participación ciudadana donde tenemos algunas inquietudes. Gracias. 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 Es decir, como casi cuando empezamos había un grupo de chicos que se manifestaban contra las corridas de toro. En aquel tiempo aquí era aceptado esa esa cultura. Los chicos fueron en la vanguardia comenzaron a plantear otra forma de entender esta situación. Podrán de estar de acuerdo o no, pero los chicos fueron pues un cambio, no? Siempre los jóvenes van así en estos cambios. Aún recuerdo que fue la primera vez que vimos una situación violenta hacia las personas que se expresaban, porque recuerdo una corrida de toros, precisamente, donde les lanzaron... Bueno, el torero salió con su caballo y los comenzó a amedrentar. También recuerdo cómo los chicos se paraban en la entrada de la plaza de toros y daban volantes ahí, invitando a la gente a que reflexionara sobre la actividad. Tiempo después, el gobierno que estuvo en ese momento fue sensible y aceptó esos cambios que impulsaban los jóvenes y desde aquel tiempo ya se dejaron de hacer corridas de toros en el municipio. Repito, ustedes tengan su opinión, pero bueno, este es un ejemplo de cómo cambian las cosas cuando los chicos se organizan. Esos mismos chicos también recuerdo que, paradójicamente, hicieron una manifestación contra la brutalidad policíaca en aquel tiempo. Y más o menos pasando... Esa misma fecha, curiosamente, fue cuando se dio el asalto al chico de la preparatoria 55, pero obviamente ya con los años de diferencia, ¿no? Pero coincidieron en los tiempos del mismo mes, mismo día. Pues ese sería un ejemplo. También recuerdo otros casos de los primeros que conocí, de unos chicos en las unidades, que fue cuando comenzó este tema del cambio climático, pegaban en las paredes carteles, invitando a la gente a que cuidara el agua y todo eso. Nada más era una pareja de muchachos. Y bueno, lo que tratamos de hacer fue tomarle foto y difundirle, y pues la gente en el internet comenzaba a ver que qué bueno que hacen eso, y como que a sumarse y a reflexionar sobre el tema. Así podría enumerar infinidad de chicos, organizaciones, grupos, colectivos, que han hecho bastantes cosas en el municipio, después se van, ya se dedican a otra cosa. Pero, gracias a la evidencia que retomamos, pues podemos recordar que ellos hicieron algo, y eso sirve de base para las siguientes generaciones. Ese es como que nuestro espíritu es la base de lo que hacemos nosotros. Y bueno, ahí es donde encontramos otra de las piedras que quisiéramos comentar. Muchos chicos, personas y adultos, tienen propuestas para el gobierno. Algunas son bastante buenas, otras son cuestionables, pues hay de todo, ¿no? Pero muchas veces los ignoran o les dan el avión, literalmente, porque no pertenecen a su grupo político. O, a menos de que se afilien a ese grupo, les van a hacer caso. Y eso ha condicionado de que deben de seguir apoyando al partido y todo eso, ¿no? Recientemente podría mencionar un caso que fue de un vecino de Beta, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí seguí el caso bastante, y se estuvo documentando, donde él quería hacer una liga deportiva, pero se enfrentaba a las trabas de que su liga iba a ser gratuita. Entonces, el gobierno municipal no le permitió hacer la liga, lo mandaron a una cancha de cemento, mientras que la cancha bonita era para una escuela particular. El señor no iba a cobrar o iba a hacer nada más costos simbólicos, pero aún así fue a ver a la presidenta, fue a ver a personajes de la política, y pues no, de plano nunca, siempre les dieron el avión, el avión, el avión, y pues llegó la pandemia y nomás no pudo afianzar su proyecto. Y pues sí da un poco de coraje porque los chicos, los niños, para muchos niños el deporte es como una salida a veces al infierno que a veces hay en casa. Y bueno, desgraciadamente aquí en nuestro municipio y en México en general, hacer deporte es elitista, hay que tener dinero, hay que tener comida, hay que tener el equipo. Y pues uno como niño no nos importa, con los zapatos aunque sean rotos vamos a jugar porque nos da esa sensación de libertad, de olvidarnos de nuestras cosas. También me podría mencionar más recientemente también el caso que conocí del Parque de las Nubes, donde un grupo de vecinos de manera activa han estado impulsando ciertas modificaciones para bienestar de su comunidad. Y pues bien o mal han tenido una respuesta, interacción con el gobierno, pero hay cosas que no les han resuelto todavía. En el último caso que me gustaría mencionar es este de los parques municipales que se hicieron, porque me llama mucho la atención y lo entiendo, el gobierno tiene que recuperar los espacios, pero en esos espacios había personas, algunas, no puedo decir que todas obviamente, que sembraron plantas medicinales, sembraron árboles, y para hacer estos parques llegaron y arrasaron con todo. Y la pregunta es, o bueno, yo pienso que tal vez un gobierno más racional podría haber a lo mejor platicado con esas personas, llegar a algún acuerdo, a lo mejor sumarlos para el cuidado del espacio, llegar a algún, pues el asunto es vincularlo, ¿no? ¿Cómo lo sumamos? Y bueno, este, la pregunta ya más concreta sería, ¿su gobierno estaría abierto a sumar a los vecinos que quisieran proponer acciones para la comunidad, aunque no fueran del PRD, simpatizantes, aunque fueran de otros grupos? ¿Estarían dispuestos? Claro que sí, claro, claro. Creo que este vínculo con la comunidad enriquece la armonía y el trabajo. Creo que tenemos que tener nosotros atención ciudadana. Necesitamos tener oídos para esta atención. Esta campaña a mí me ha hecho reflexionar mucho que hay mucha gente que quiere vivir diferente. Hay calles donde yo he pasado y están tantas plantas de ornato sobre la banqueta, en espacios tan pequeños. Inclusive hay gente que tiene árboles frutales sobre la calle y que los cuida. Creo que hay mucha gente valiosa en esto, en este municipio que tendríamos que incluir. Y lo que me llama la atención es lo que me dices de los jóvenes, de estas iniciativas que ellos proponen. Hay una que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención de los jóvenes en una manifestación que quieren trabajar, sobre todo hacer un servicio al pueblo. Creo que tenemos que tener un módulo de atención ciudadana, pero serio. Que no sea ahorita una propuesta de verdad. Necesitamos activarnos en el cuidado del agua. Necesitamos activar en el cuidado de los animales. Hay un problema de salud muy fuerte en las calles en Chicoloapan, de basura y sobre todo la cuestión de las heces fecales de nuestros animales en la calle. Maltrato de animales que me he dado cuenta. Entonces, claro que los jóvenes nos ayudarían muchísimo, las mujeres, los hombres que quieran sumar un esfuerzo con este ayuntamiento. Creo que el gobierno tiene que ser de apertura. Yo como profesora, créeme que cuando yo hice una jornada en Santa Rosa, yo trabajé en la escuela de leyes de reforma con el profesor en ese entonces, Delfino, que era el director, y enfrente había el parque donde ahorita está, parece que la procuraduría, enfrente de esta escuela, estaba muy sucio. Y los jóvenes me decían, profesora, usted que da ecología, podemos hacer algo. Ellos iniciaron una limpia de este parque. Y creo que cuando a los jóvenes vieron los ciudadanos en ese momento que caminábamos, inclusive pudimos pedir un camión del ayuntamiento y una pipa para que nos fuera regando todas las calles de Santa Rosa, yo me sorprendí cuando llenamos el camión de basura, o sea, cuando hay unidad, hay limpieza, cuando hay unidad, hay orden, y cuando hay unidad, hay un progreso en Chicoloapan. Yo creo que esta es una cuestión de mi gobierno que tendríamos que implementar urgentemente en los proyectos de los jóvenes. Yo estoy en la apertura total, claro que sí. Y solamente te voy a decir, dos colores tienen que estar, el que trabaja y el que no quiere hacerlo. Muchas gracias. Sí, obviamente existe esa libertad, ¿no? Hay personas que querrán sumarse y otros que de plano, no, pues ahora sí que no hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero pues los que nos organizamos podemos hacer grandes cambios. Quisiera cerrar esa parte de la participación de los actores sociales de nuestra comunidad. Bueno, mencionándole que, por ejemplo, nosotros como portal, nuestra función, les repito, es difundir las actividades que hacen las personas de nuestra comunidad, nos enfocamos en eso. Ese es como que nuestro espíritu y razón de ser. Y me gustaría comentar una temática. Lo que sucede es que hemos observado también a lo largo de estos años que las escuelas tienen unos programas fantásticos de educación, de integración comunitaria y todo eso. Y al principio, pues, siempre nos ha salido esa pregunta, ¿por qué el gobierno municipal no les apoya más para que todos estos materiales tan maravillosos que generan sean de conocimiento público? Voy a algunos ejemplos más concretos. Por ejemplo, en el caso del CECITEM, que es la escuela donde estudié y se las recomiendo mucho, lo que más me encantaba eran los proyectos de ciencia que desarrollaban en la Semana de la Ciencia y Tecnología. También, con el tiempo conocí que en la prepa 15 y en las demás, también hacen excelentes proyectos. Pero esos proyectos solo se exponen entre la misma comunidad estudiantil. Y la pregunta es, ¿por qué no sacarlo, por ejemplo, a las comunidades, a las más, no sé, Santa Rosa, Auri, las unidades, las que están más alejadas de los centros y de las mismas escuelas? ¿Por qué? Porque si se hiciera eso, probablemente para mucha gente sería su acceso a la ciencia, porque no es tan bien factible ir a un museo, es costoso a veces. Y pues esas exposiciones de evidencia permiten que las comunidades interactúen con las escuelas, se haga esta alimentación. En otro sentido, por ejemplo, ya más social, le podría mencionar casos como la prepa Proceres, donde tiene unos maestros de excelencia en el tema de la sexualidad y la orientación juvenil. La población que ellos atienden se encuentra con muchas situaciones muy difíciles y estos profesores imparten unos talleres bastante completos. Entonces, gracias a la pandemia, en la parte positiva, es que ellos, los de la prepa Proceres, han compartido los streams de los talleres para que la gente en general pudiera conocerlos. Pero hablando ya en un futuro ya más pospandemia, en que regresamos a actividades más presenciales, también sería importante que valoraran invitarlos y abrirlos para que llevaran estos conocimientos también un poquito fuera de las aulas, ¿no? Ellos están, bueno, ya he observado que son una comunidad de profesores muy abierta. En otro tema, también podría mencionar el caso de la prepa 55, que maneja muchos temas de sustentabilidad, como proyectos de captación de agua, uso sustentable de recursos naturales. Cada una de las escuelas comienza como a tener ciertos perfiles y nos permiten conocer un poquito más de nuestro entorno inmediato. Podría también mencionar otros espacios que también ofrecen opciones de crecimiento a la población en general, como la Lelinea, los Eajas, el Edayo. ¿Tu gobierno tendría esa apertura para que estos espacios compartan sus conocimientos con el público en general? Creo que, te repito, que estos jóvenes están en una cuestión ahorita de desperdicio de estos proyectos. En este caminar me encontré con algunos estudiantes que me propusieron la captación de agua pluvial, porque, como tú sabes, pues hay un 75% de sequía en nuestro país y que seguramente nos va a seguir afectando este cambio climático. Entonces, necesitamos proyectos de esto. Yo me voy a atrever que aquí en tu medio, pues sí, hago llegar a todos estos jóvenes que quizás yo no me he topado con ellos, pero que a través de este medio me están escuchando, que nos hagan llegar a partir del 6 de junio, que seremos los ganadores. De esto estoy segura y mi equipo también estamos verdaderamente en la apertura para que lleguen estos proyectos y los hagamos. Sobre todo un llamado a los profesores también, porque a veces creen politizar también los trabajos de los jóvenes y creo que no es momento de hacer esto. Creo que los profesores que verdaderamente tenemos la vocación, tenemos que hacer una apertura a nuestros alumnos y motivarlos a que dejemos. Yo siempre he dicho que hay que dejar huella donde estamos. Y si estamos en estos momentos, después de esta lucha, de esta pandemia, pues tenemos que poner un grano de arena. Estoy muy interesada en la cuestión de la captación de agua, en los proyectos que tienen jóvenes. Me encontré con otro joven que tiene una pequeña fábrica. Él así la llamó, de la luz LED. Dice que es una pequeña fábrica y le dijo, bueno, pues estamos desperdiciándote. Entonces, hay muchas personas en este momento que tienen ideas para poder hacer y sobre todo porque se han llevado, como dices, profesores con tanta capacidad y que podemos hacerlos realidad. En esto de la cuestión de la ecología y del medio ambiente, ahí son la composta, por ejemplo, queremos hacerla. Ya también estuve con una señorita que fue a decirme de su proyecto, que es universitaria, y que le pregunté que ella que estaba estudiando, y me dice, pues, leyes. Y le dije, ¿cómo que va a ser un proyecto de composta? ¿Qué tiene que ver? Porque a mí siempre me ha gustado ayudar al medio ambiente y quiero poner mi grano de arena. Entonces, no sé, en este momento, de verdad, me abro. Después del 6 de junio nos vamos a sentar a organizar. Y jóvenes, por favor, me están escuchando, que quede grabado, que estoy en la mejor apertura para que ustedes sean parte de un equipo que podamos transformar a nuestra comunidad, sobre todo en este momento que tenemos de crisis de agua, que tenemos que generar estas plantas tratadoras. Yo he estado diciéndoles que hay que generar estas plantas. Cuando el PRD estuvo, teníamos 6 plantas tratadoras, están saqueadas, y que no es justo que tengamos sequía en nuestros parques, que tengamos estas personas que tienen todos estos proyectos para generar huertos familiares, y que el agua potable no se puede estar tirando así. Necesitamos generar estas plantas, y así, a su vez, pues, invitación abierta. Gracias, de verdad. Y los que me están escuchando, jóvenes universitarios, pues ahí tenemos. Y bueno, pues voy a aprovechar para estos jóvenes universitarios. Vamos a tener un chentebus para todos nuestros universitarios. Para que tengamos... Perfecto, me quedo. Sí, no hay que adelantar. Perfecto. Vamos a cambiar un poquito de tema, ya para finalizar mi participación, y ahorita dar paso al compañero. Es sobre el tema de la economía. Usted sabe que es... Bueno, nuestro municipio, pues, tiene una característica que es un municipio dormitorio, que quiere decir que la mayoría de la población tiene que ir a trabajar a la Ciudad de México u a otros lugares. Y los que nos quedamos, pues tenemos como opción hacer pequeños negocios o trabajar de manera informal en subempleos, es decir, donde gana uno un salario inestable y no hay prestaciones sociales. Por ejemplo, no sé, los mototaxistas, que sería como el caso más representativo, ¿no? Este, para el caso de los que desean ofrecerse productos o servicios, a veces el problema es el financiamiento. Los famosos microcréditos. Podría mencionarle casos que recuerdo de compañeros que tenían negocios y que del municipio siempre les decían, no, vengan, metan sus papeles, que les van a mandar maquinaria o así. Y ahí va la gente a meter los papeles y muy esperanzados, pero nomás no tenían mucho éxito. Porque, bueno, resultaba que a veces les tenían que pedir una mochada para que bien los dieran de alta y todo esto de la corrupción, ¿no? Que ya conocemos. Me llamaba mucho la atención su propuesta de la caja de oro. Porque, pues, me hace recordar esa experiencia internacional de Yunus, de la India, que si mal no recuerdo, era una persona que hacía pequeños préstamos a personas en situación vulnerable para que realizaran proyectos productivos, pero eran préstamos, ¿cómo se les dice? A fondo perdido. Bueno, en este caso recuerdo que se lo daba a las mujeres porque en esa perspectiva que él tenía era de que las mujeres veían más por la manutención de su familia que el hombre que lo podía recibir y gastárselo, ¿no? Que ahora, pues, ya sería una situación más cuestionable por este tema del género. Pero, bueno, en su momento así lo veían, ¿no? Eso fue mucho antes de que tuviéramos esta revolución tan importante. Bueno, en México, como que este modelo se trató de replicar con las microfinancieras, pero realmente el sector privado cobra unos intereses horribles y se llega uno a atrasar con el tema de los préstamos, de los microcréditos. También hay historias de horror, por ejemplo, en CAME, donde hacen préstamos grupales, luego resultaba que una persona sacaba el dinero y se iba y, pues, dejaba a los demás embarcados. Bueno, al que quedaba ahí como responsable y tenía que pagar el dinero. En este caso, ¿cómo funcionaría su caja de ahorro que propone? Bien, la caja de ahorro creo que ha sido el boom de muchos comerciantes y de muchas amas de casa. Es porque cuando tú también tienes la necesidad de armar un negocio y me considero emprendedora de negocio, siempre necesitamos la ayuda y el apoyo. Y sí, yo he visto este tipo de financieras que se han enriquecido en mi municipio y no nada más de las financieras. Por ahí algunas me comentan que hay gente de manera así, muy fácil, sin ninguna cuestión que le pidan de documento, se pueden ellas pedir dinero. Y esto ha provocado en mi municipio, pues, lugar de ayudar a nuestra gente, los ha llevado al borde de hasta empeñar cosas y terminar hasta con el negocio que ellas o ellos emprenden. La caja precisamente no va a ser gubernamental, sería una mentira, sino tendríamos que darle apertura a las cooperativas. Y esta cooperativa de la caja de ahorro tendría que ser no lucrativa. ¿Qué quiere decir? Que sinceramente el interés que ellos cobran sea del 1 o 2% y que les den un seguro. se está manejando un seguro funerario, pero estamos pidiendo que también sea un seguro de vida, claro que sí. Ellos cuando entran a la caja, piden un préstamo, tienen que tener un ahorro. El ahorro es un hábito que desde nuestros abuelos, yo me acuerdo los cochinitos que nos daban y creo que se ha perdido con nuestros niños y jóvenes. hay que seguir ahorrando para que tú puedas adquirir un préstamo. En esta caja de ahorro que queremos implementar por esta cooperativa, tendría que ayudar a cualquier ciudadano y comerciante para que pueda emprender su negocio. Y ellos me decían, sí, profesora, porque en cualquier institución financiera nos cobran mucho de rédito y aparte todavía no manejamos el recurso, por semana nos están ya cobrando esto. Entonces, pues vamos a tener que agilizar esta cooperativa y yo me gustaría reactivar esta economía con nuestros comerciantes pequeños, medianos y nuestros empresarios. He tenido reuniones, claro que con comerciantes y ellos han manifestado que en esta pandemia han sido también lastimados mucho y que de parte de este gobierno han tenido que luchar para una cuota grande y esto me parece una injusticia a mi punto de ver la situación con una política social y humana han sido golpeados, han sido amenazados y amenazados. Yo solamente le digo que por este medio a todos los comerciantes que me están escuchando que verdaderamente este 6 de junio nos den la posibilidad de gobernar y estabilizar, facilitarles esta cuestión burocrática si así lo quieren ver en un municipio y de ellos de un pago justo. Tendremos que bajarlos, tenemos que bajar las cuotas de esto para activar nuestra economía porque si bien es cierto hay muchos que generan empleo y esto no lo estamos valorando. yo creo que al que genera por lo menos un empleo y mantiene una familia nos está ayudando. Me decías también sobre los dormitorios, mira, tendremos que hacer en el plan de desarrollo urbano una actualización para que se abra un corredor industrial. Se está pensando en traer a los empresarios que implementen verdaderamente fábricas donde le den empleo a las mujeres pero también los hombres se han manifestado hombres y mujeres en general que después de 40 años no te dan un empleo. Yo creo que hay que pedirle a estos empresarios que todavía hay mucha capacidad y experiencia de toda esta gente y otra cosa que te voy a decir que entra dentro de nuestra economía. Hay jóvenes que me han pedido que están estudiando en la universidad y me han pedido a gritos decir por favor profesora necesita pensar en algo para nosotros porque no no acompletamos para nuestra universidad para nuestros gastos nuestros padres no tienen de un empleo de medio tiempo y pues yo también yo creo que con los comerciantes por ahí que tuve algunas reuniones yo creo que no se negarían si nosotros hacemos convenios con el municipio pues que me den becas para estos jóvenes universitarios que trabajen medio tiempo ya sea como meseros o como ayudantes de cocina o en una fábrica o en estas grandes empresas hay que pedirles apoyo de becas para nuestros universitarios que quieren hacerlo esto es referente a la economía y lo que me decías si es cierto me duele mucho que sean dormitorios he tocado a puertas donde me dice la señora se va a 4 de la mañana y regresa a 10 de la noche entonces hay que hacer algo para reactivar esta economía bueno pues muchísimas gracias por este comentario sobre sobre este tema de la economía vamos a hacer una pequeña pausa musical tomamos un poquito de aire y ahorita pasamos ya a esta temática la pregunta ahora si es la que nos causa mucha intriga el chentebus ahorita pasamos a ese que nos hagan aquí a esta temática Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy bohemio que dice su adiós, soy un ave libre que busca la felicidad. Y ya te dejo todos mis sueños. Me voy esta noche lejos, donde te puedo olvidar. Gracias por ver el video. Pasemos a un tema de gran importancia para la comunidad chicoloapense y sobre todo para las juventudes. Y es que la educación es un tema que nos compete a todas y a todos. Y siendo un municipio del oriente del estado de México, carecen su gran mayoría de oportunidades en temas de educación media superior, sobre todo superior. La mayoría de los jóvenes aquí en Chicoloapan trasladamos a la Ciudad de México nuestras opciones para poder acceder a una educación de calidad y a una educación que nos pueda permitir obtener una licenciatura. En este sentido, pues los apoyos y las posibilidades para poder hacerlo han sido pocas o nulas en los últimos gobiernos municipales. En este tema me parece interesante el proyecto del Chentebús, que espero sea más democrático, permitiendo o favoreciendo a aquellos que no cuentan con los recursos económicos para poder acceder a estos centros educativos fuera de nuestro municipio. Platíquenos, profesora, en qué consiste el Chentebús. Es una de las iniciativas y de las preocupaciones de una joven que hoy compite por la diputación local del PRD por Chimalhuacán, Chicoloapan. Le mando un saludo a Andrea Lino. Ella, muy preocupada por la movilidad, ella decía que por qué no se le apoyaba al joven precisamente en la cuestión económica, para trasladarse, para trasladarse y ella nació esta idea formidable que efectivamente la tendremos que hacer. ¿En qué consiste? El Chentebús tendría, hay muchos camiones que en este momento están ya inhabilitados, vamos a decirlo así, y que estos camiones nos ayudarían a trasladar a nuestros estudiantes en rutas estratégicas. Para eso necesitamos un diagnóstico para nuestros jóvenes, movilizarlos a la UNAM o al Politécnico. O como dice, una señora me dijo, yo me conformo con que me lo saque al metro y con eso yo me doy por bien servida. ¿Por qué? Porque hay un problema real y yo lo viví con mis hijos. Los que tuve, uno del Politécnico, mi hija contadora y uno del UNAM, mi otro hijo médico, y seguido los asaltaban. Yo los, mi esposo los llevaba muy temprano a las 5 de la mañana y pues en nombre de Dios, y no sabíamos si llegaban o si regresaban con bien. Regresaban a veces sin celular, sin sus cuadernos, sin su dinero. Entonces, creo que es importante que miremos este Chentebús como una oportunidad para los universitarios y los cuidenos. Yo estoy a favor de ello. Hay que ponérselos. Hay que ponerlo por rutas estratégicas, con unos dos o tres horarios vamos a empezar así, tanto de ida como de regreso. Por las mañanas y por la tarde y por la noche, para que ellos puedan trasladarse. Esto yo creo que poco a poco la ciudadanía lo va a ir exigiendo. Me pedían también un autobús rosa para mujeres. Pero yo creo que vamos a empezar con nuestros estudiantes para que empecemos a ver este programa, vamos a decir, piloto, y que pueda ser funcional para nuestros universitarios. Por eso les digo a todas las madres de familia que me están escuchando en este momento, a los padres, que sería un apoyo. Yo estoy diciendo que no va a ser al 100%, pero sí vamos a subsidiar un tanto por ciento. Con el simple hecho que vayan nuestros universitarios seguros, con eso es más que yo creo que suficiente para los padres de familia. Por esto este 6 de julio invitamos a que nos pongan un voto de confianza para que este chentebus se haga realidad. Perfecto. Pues de manera personal, y lo platicábamos un poquito ya fuera del aire, esta dificultad que encontramos muchos estudiantes para poder trasladarnos a los centros educativos, pues es mayúscula, ¿no? El tiempo de traslado que ocupamos en hacerlo es demasiado y perdemos mucho tiempo y dinero, el curso para poder hacerlo, y efectivamente hay quienes no logran cubrir estas cuotas. Yo como estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la UNAM, efectivamente tenía que realizar este viacrucis, ¿no? Todos los días viajando por la carretera México-Tezcoco, por la calzada Ignacio-Zarragoza, sufrí las horas pico del metro para poder llegar, y después de vuelta, pues otra vez este viacrucis, y sobre todo con un pasaje que ahora sube y sigue subiendo, ¿no? Y que cuesta mucho más poder cubrir todos los gastos como estudiantes. La verdad es que es una excelente propuesta, desde este espacio la aplaudimos y la agradecemos, porque es algo que ya se hace en otros espacios. Xochimilco es un ejemplo de ello, tiene su transporte directamente a Ciudad Universitaria, desde su alcaldía, para los estudiantes que decidan hacerlo y utilizarlo de manera segura, con una cuota de recuperación bastante baja. Son proyectos que ya existen y que sin duda son bastante necesarios. Para poder concluir con esta temática, ¿qué otros apoyos ofrece? El señor nos hablaba de becas para los estudiantes. ¿Hay otras propuestas para la educación de todas y todos los chicos? ¿Lo apensas, profesora? Mira, tenemos que reabrir estos programas, tenemos que bajar estos programas definitivamente para nuestros estudiantes, las becas. Yo estoy pensando en un proyecto donde se ayuden a los estudiantes. Mira, tenemos un problema que por ahí también la comunidad me ha comentado. Y esta misma comunidad me lo ha dicho las madres de familia. Mira, profesora, lo que a veces nos dan de beca para los niños, a veces mi esposo me lo pide prestado y ya no me lo da. O yo lo ocupo para otras cosas, menos para una cuestión de útiles para los hijos. Entonces, esta realidad creo que ha sido, eso me han comentado las mismas mamás, que han sido afortunadas con una beca de esto. Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más concretos para dar, los profesores nos damos cuenta en los salones, quiénes son los niños que necesitan una beca. Los que a veces le echan ganas o les falta la mejora, gasto unos anteojos y no los lleva, ¿no? Yo me acuerdo que era niña y yo me hacían falta anteojos. Y como eran tan caros, pues no, en ese tiempo mi papá no. Y dijo, bueno, los maestros son los que a veces nos damos cuenta de esta problemática de los niños. Sus útiles, sus mismos, no sé, zapatos, tenis, cosas así. Entonces, yo creo que hay que hacer un programa más asertivo a la educación y una profesora me lo compartió. Me dijo, profesora, ¿por qué no le haces que los mismos profesores te den a los niños que necesitan y a estos entonces darles, maestra, ¿cuáles son sus, este, su lista de útil? ¿Qué es lo que necesita el niño? Directamente hacer este programa con escuelas. Con los útiles, simplemente, con que tú a un papá le ayudes con la lista de útiles, estás dándole un empujón grande al papá. Entonces, vamos a hacer este programa por una profesora que me compartió este proyecto y me parece muy bueno, asertivo. Entonces, haremos estas becas y las haremos en especie. Yo creo que hay que hacerlas, pero también de buena calidad, ¿no? Porque si hacemos unas útiles donde al niño sea de mala calidad, yo también digo, pues mejor no le ayudes, ¿no? Pues, muchas gracias por conectar a estas preguntas y sobre todo por abrirse a compartir estos temas, estas problemáticas con todos y todas nuestras radioescuchas. Vamos a pasar ahora al tema de movilidad. Y es que Chicoloapan es un pueblo bicicletero. Y no hablando de una mala manera, sino al contrario. Es una cuestión muy positiva que se trata el uso de la bicicleta en trayectos cortos que, sobre todo, ayudan a la salud de las personas y, por supuesto, a nuestros bolsillos. Hace años era relativamente seguro ir en familia, pasear en bici, pero ahora con tantos automóviles, motocicletas, pasando a alta velocidad junto a uno, da verdadero temor sufrir algún accidente y, sobre todo, con espacios oscuros y calles mal pavimentadas. Pero hacerlo en Chicoloapan es muy riesgoso. Aunque mucha, pero mucha gente usamos bicicleta, ninguno de los gobiernos que hemos tenido se ha atrevido a generar infraestructura para que su uso sea más seguro. Algo tan elemental como poner un bicistacionamiento en el Palacio Municipal o en las bibliotecas y quizá algo más complejo como unas ciclovías de las cuales Texcoco ya nos ha dado ejemplo de este tipo de infraestructura. ¿Qué propuesta tiene al respecto para mejorar la movilidad dentro de Chicoloapan? En Chicoloapan nos hemos manifestado en este momento en una, en una, este, en bicis, nos han acompañado muchos jóvenes y muchos padres de familia. Efectivamente, urge hacer esta infraestructura y que la haremos en calles que nos permitan, porque también en calles muy estrechas estaríamos haciendo un problema vial y a lo mejor un problema también con la bici. Tenemos pensado una ciclovía. Esta ciclovía la hemos pensado desde las unidades hacia el pueblo y del pueblo hacia las unidades. Mucha gente sale a la carretera con bicicleta. Me ha tocado ver a personas muy de mañana que van con sus bicicletas hacia Texcoco y hacia la parte de los Reyes La Paz. Entonces, haremos estas vías accesibles, sobre todo en las vías que se puedan, las más anchas. Esto está contemplado y creo que también es una prioridad en la actualidad. Profesora, y sumando a este tema, ¿qué piensa usted de los proyectos que ya existen y que ya se le han hecho llegar a los actuales gobernantes de nuestro municipio con un parque vial con ciclovía que va desde el Metro La Paz hasta el municipio de Texcoco? ¿Estaría dispuesta usted a apoyar este tipo de proyectos que involucran a jóvenes, que involucran a familias y sobre todo, pues que involucra una verdadera intención de poder incentivar el uso de la bicicleta? Claro que sí. Estuve en Ampliación Presidentes y yo le preguntaba a una señora que si Diario tomaba ese puentecito de muy, la verdad, muy precario. Me dio mucha tristeza cuando me dijo que había señoras que se les ha ido el mandado y se han caído porque ellos es una vía donde las comunican a la central de abastos. Y esta movilidad a mí me interesa mucho porque Texcoco cuando hizo esta manifestación parece que nuestro municipio estuvo cerrado. Yo por lo que me enteré, nuestro municipio no estaba en la apertura, ni siquiera se presentó la presidenta a estos jóvenes que han emprendido esto. A mí me interesa hacerlo. Me interesa hacerlo porque creo que es una vía donde lo utilizan. Yo me quedé prácticamente como 20 minutos ahí parada para checar motos, caminando, niños, mujeres, lo utilizan. Es urgente. Es claro que sí. Esto ya lo había contemplado y creo que lo dije en un video. Estoy en la mejor disposición para sumarme a este proyecto de estos jóvenes. Una pequeña interrupción. Quisiera comentarle también la experiencia del portal que tenemos sobre el tema de la bicicleta. Es que también desde que comenzamos detectamos varios grupos ciclistas que acostumbran a ser rodadas hacia el municipio. Yo pienso que desarrollar esta infraestructura para que puedan llegar con seguridad podría funcionar como apoyo, ¿no? Incentivo al turismo, por decirlo de algún modo. Perdón, ahora sí continuamos. Y bueno, en ese sentido, pues un cordial saludo a nuestras compañeras y compañeros de Bikers Chicoloapan, quienes están organizando estas rodadas ciclistas y también al grupo Planifica Consultores, quienes encabezan el proyecto de un parque con ciclovía en la zona metropolitana del Estado de México. Y bueno, pues vamos a pasar a otro pequeño corte musical antes de poder continuar con nuestra última sección de esta entrevista con la profesora Tina, candidata a presidenta municipal por el PRD. ¡Gracias! 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 Y regresamos con nuestro último tema de esta reunión, esta entrevista con la profesora Tina, hablando pues de los grupos minoritarios. Entre ellos, no quisimos dejar pasar el tema que compete a la población de la diversidad sexual en Chicoloapan, y es que ahora con más fuerza los colectivos de jóvenes LGBT+, en nuestro municipio, se han hecho presentes con la intención de ser escuchados después de haber vivido el abandono y la cerración por un gobierno durante el último rienio. A pesar de que existen distintos esfuerzos por parte de instituciones públicas y privadas para atender la problemática a nivel internacional y a nivel nacional, en Chicoloapan nunca se ha trabajado desde el gobierno para atender a esta población históricamente vulnerada. Para poder tener un poco de contexto, el Estado de México forma parte de los cinco estados de la República donde se registran mayores índices de asesinatos por motivos de osmo, lesbo y transfobia, que es el odio hacia las personas no heterosexuales. Con un registro de 33 homicidios en el pasado sexenio, y en Chicoloapan, el colectivo de jóvenes LGBT+, ha llevado a cabo una encuesta sobre discriminación, la cual revela que 6 de cada 10 personas LGBT+, ha sufrido un acto de violencia en nuestro municipio. Las cifras son alarmantes y el abandono es mucho mayor. ¿Qué propone usted, candidata, para atender a esta población que exige se le reconozca, y al mismo tiempo a todas aquellas minorías que habitan en nuestro municipio y de las cuales nadie habla y nadie les reconoce? Recientemente estuve en una reunión muy interesante con un grupo grande, considero jóvenes muy preparados, sinceramente que los escuché con tanta atención, que abre uno la conciencia, principalmente como persona, como profesora y como madre de familia también. Creo que sí, es una de las situaciones que tenemos que darles respeto. Yo estoy a favor del respeto humano de las personas tal cual son, y creo que los espacios deben de ser abiertos en este gobierno. Debemos de ser un gobierno incluyente porque si no generamos esto, estamos generando división. Tenemos que ser respetados unos con otros y tenemos que trabajar. A mí me interesó mucho esta cuestión de la salud sexual y sobre todo su llamado que ellos hacían de las oportunidades de involucrarse. Claro que sí, vamos a tener que hacerlo, porque la prioridad, que a lo mejor no he mencionado, pero en la cuestión de la salud, que también en nuestro municipio aqueja, pues también sea parte de ellos, porque esta educación y de prevención a las enfermedades tiene que ser esta educación de la sexualidad. Yo estoy muy interesada y creo que es un tema muy importante que nuestro gobierno tiene que seguir. Y claro que sí, vamos a tener esta inclusión. Perfecto, pues muchísimas gracias, profesora Tina. Y ya lo ha dicho en campaña, reiteradamente, es tiempo de actuar y esperemos que así sea para nuestro municipio. Vamos al último corte musical y regresamos para despedirnos de esta entrevista. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Do you really... Do you really want to know? Do you really... Do you really want to know?